Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que es la importancia del juego en la infancia. Los niños necesitan tiempo de ocio y juego libre para poder desarrollarse de una forma sana y feliz. Hace tan solo algunas décadas el juego era totalmente diferente a como es hoy en día. Los niños pasaban los días jugando bajo el sol, jugaban en el patio trasero de sus casas y les gustaba andar en bicicleta por el barrio, tenían mucha creatividad y el aburrimiento no formaba parte de ellos porque siempre había una nueva forma para divertirse con sus amigos. Pero el mundo ha cambiado y las calles ya no son tan seguras. Además hoy en día las familias están más ocupadas, los padres, las madres trabajan mucho más horas que antes, pero hay algo que no ha cambiado en todo este tiempo y es la importancia del juego para un buen desarrollo en los niños. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque se potencia su creatividad. El juego hará que los niños sean emocionalmente más expresivos, que tengan más energía, que aprendan a comunicarse mejor y a tener más vocabulario. El juego les permite cuidar su sentido del humor, potenciar su imaginación y sentir pasión por lo que hacen, a ser perspicaces, a poder conectar con el mundo que los rodea de una forma mucho más profunda. El juego ayuda a los niños a potenciar su creatividad, a que sean capaces de inventar historias, de cambiar la perspectiva de la realidad. Además se fortalece su intelecto. Los niños que juegan libremente y que interaccionan más con otros niños pueden potenciar su función cognitiva. Su cerebro se fortalece y desarrollan una mejor atención y memoria. Se desarrollan sus habilidades sociales. A través del juego los niños aprenden a llevarse bien con las personas y afrontar algunos retos sociales. Cada oportunidad para jugar con otros niños es un curso rápido de cómo funcionan las interacciones sociales. Los niños pueden empezar a comprender el comportamiento de las personas y también a saber que en ocasiones las reglas no siempre son justas para todos. Además, los niños también aprenderán que deben encontrar la forma de satisfacer sus propias necesidades y deseos sin tener que pisar las necesidades y deseos de otros. Esto se hace a través del compromiso y la negociación. Encontrarán sus propios límites, sabrán qué es lo que les hace sentir bien y qué es lo que no. Entenderán y controlarán sus propios sentimientos. En el juego las cosas no siempre salen como se planean y esto puede hacer que los niños tengan una montaña rusa de emociones difíciles de controlar. En muchas ocasiones cuando los niños juegan no hay adultos alrededor para una decisión correcta y los niños deben aprender a medir sus propias respuestas emocionales para poder hacer frente a hechos que no aceptan o a cualquier otro tipo de conflicto. Habrá momentos que deberán dejar algunos sentimientos fuera del juego aplicando el autocontrol, la negociación y la empatía. Y lo mejor de todo es que los niños aprenderán a resolver sus propios problemas a través del juego. Podrán ser ellos mismos y sabrán que ellos tienen el poder de sus vidas y de sus emociones. Podrán darse cuenta de su ingenio, su creatividad y la capacidad de organizar su entorno para satisfacer sus propias necesidades. Definitivamente el juego libre es algo imprescindible para un buen desarrollo y crecimiento personal.